La arquitectura digital actual en Internet es centralizada. ¿Por qué? Precisa hacer esto. Precisa coger muchos datos y en un sitio central trabajarlos y enviarlos. Necesitamos que ese centro de datos esté muy bien protegido para que nadie pueda adulterar, fragmentar o manipular lo que se está transmitiendo. En este mundo en el que vivimos, en el que hemos generado el 90% de estos datos, en el que la inteligencia artificial, el Big Data y todas las nuevas tecnologías nos dan más potencia porque nos permiten telecomunicar y nos permiten tomar decisiones, necesitábamos una revolución como lo que es la arquitectura digital de blockchain. Aquí tenemos muchos puntos de conexión en la red y esos puntos de conexión, en estos puntos múltiples, vamos a tener una capa de programas y estos programas nos van a permitir decidir cómo telecomunicamos esa parte de la información. Lo que hacemos es bloquear un dato y un dato que es sensible. ¿Cómo podemos bloquear, encajar, poner dentro una caja? Lo hacemos con lo que llamamos la criptografía. Los criptoactivos no son más que unidades de cuenta que nos permiten cambiar los balances de la cuenta del bolsillo de uno a la cuenta del bolsillo de otro. Estos valores que podemos crear pueden ser monedas, pueden ser activos financieros. ¿De qué características tiene que tener un activo para ser una moneda? Ser unidad de cuenta, reserva de valor y medio de intercambio. Bitcoin responde a las tres cosas. Es una unidad de cuenta porque hay una cantidad de Bitcoin finitas y referenciadas en números que no varían. Es un método de intercambio porque lo podemos transmitir entre partes y conserva su valor en mejor o peor medida a lo largo del tiempo. ¡Gracias!